Matrimonios poliamorosos en Puebla El futuro es hoy, ¿oíste viejo? En este 2022, la aceptación de la diversidad sexual avanza más. Así lo prueba un poblano que consiguió una apelación para casarse con más de una persona. Pero, antes de seguir, ¿es lo mismo hablar de poligamia que de poliamor? La respuesta es no. La primera acepción está vinculada al pasado con las guerras y las religiones en el mundo. Las conquistas a otros territorios requerían un número de varones que diera su vida por los reinos. Y por eso podían tener muchas esposas. En temas religiosos, algunos credos rezaban que Dios demandaba a los hombres tener más esposas, entre mayor número, mayor cercanía a lo divino. Otra de las diferencias abismales es la heterosexualidad. Sí, como lo oyes, las personas poligámicas se guiaban bajo esta orientación sexual, al menos en público. ¿Y el poliamor? Se refiere a la manera de relacionarse con más de un vínculo amoroso en el que todas las partes pueden ser o no partícipes. Hay poliamorosos que son un trío o un cuarteto. Hay otros que tienen una pareja base y cada uno tiene otras por separado. También están quienes no consideran a una pareja como la más importante, pues todas tienen el mismo valor en cuanto a atenciones y afecto. Y lo más importante, no se rigen bajo una orientación sexual obligada. Así, bajo este principio de diversidad sexual, el poblano consiguió su apelación, pues desde diciembre de 2020 solicitó un amparo para impugnar los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla, señalando que vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Lo cierto es que todavía no son reconocidas legalmente todas las formas de familia. Si bien puedes vivir y estar con la o las personas que quieras, te quedaría apelar en caso de casarte. ¿Consideras que es el primer paso para los matrimonios poliamorosos?